Colocando Claymore, cambiando cargadores Objetivo abatido Asegurando objetivo bravo UAB en espera Cambiando cargador Solicita Copiado, UAB en posición, reconocimiento en línea Minas de racimo lista para estar Sil de crucero en espera ¿Eso es todo lo que tienes? Bravo Vamos a tomar Carly UAB listo para salir Mina de racimo armada Controlamos bravo Colocando mina de racimo Asegurando objetivo Charlie Misil de crucero listo para lanzar Activando avance El enemigo tomó bravo UAB en espera Mantengamos el peri Vamos a perder arma Mina de racimo lista El enemigo asegura Charlie Mina de racimo desplegado Cambiando cargador Está retirándose de la zona Enemigo abatido El chiste crucero listo